Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Enriqueta Neira Chagón, refuerzo cubano del Club Mauricio Valle. Enriqueta, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Cuéntanos hasta el momento cómo te ha parecido el país, cuáles cosas te han gustado, qué cosas te han disgustado. Cuéntanos al respecto. Bueno, hasta ahora no me ha disgustado nada. Nada, apenas acabo de llegar, no me ha disgustado nada. Mi club está bastante bueno. No las conozco bien todavía, pero bueno, me dicen que son buenas compañeras y todo eso. Nada, me siento bien, me siento bien. Y en cuanto al país, es un país muy lindo. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en el baloncesto femenino cubano y qué entiendes puedes aportar acá, no solamente a tu equipo, el Mauricio Valle, sino al desarrollo del baloncesto femenino en la República Dominicana. Bueno, espero apoyar bastante. Sí, apoyar bastante en lo que pueda. Ya mis compañeras hablaron conmigo hoy y me dijeron que no me sintiera presionada ni nada de eso, que yo no estaba aquí para que el equipo cogiera a ver el primer lugar, que yo estaba aquí para apoyarle, que ellas me iban a ayudar y ya. Bien, espero que todo salga bien. Enrique, ¿pero sientes algún tipo de presión? Tomando en cuenta que vienes de un país altamente competitivo en ese renglón. Un poquito de presión, porque nunca había venido aquí. Y bueno, no sé, yo voy a salir a darlo todo del terreno. Sabemos que ustedes van para el Preolímpico, a jugar en el Preolímpico con Cuba. ¿Cuál es tu preparación para este vinilador de torneo? Bueno, mi preparación ha sido bastante buena, pero lamentablemente no puedo ir al Preolímpico. Ya hay 13 atletas que se están preparando en el país para ir al Preolímpico. A mí me tocó venir para acá. Estoy contenta igual. Espero que mi equipo en el Preolímpico clasifique y tenga buen resultado. ¿Cuál es tu estilo de juego? Ofensiva, defensiva, pasar. ¿Cuál es tu estilo de juego? Ofensiva, defensa, pasar. ¿En qué tú te enfocas aquí en el tabloncillo? Bueno, en tirar. En tirar, pasar, en todo. ¿Pasar de todo? Hago de todo. Enriqueta, si tuviese que mencionar a alguna figura femenina del baloncesto en sentido general, ¿cuál sería esa figura? Yamara Amargo. Yamara Amargo. Yamara Amargo. Una jugadora cubana. Sí, jugadora cubana. Quedó líder anotadora en Fibamérica. Es la mejor atleta de Fibamérica. Buenísima jugadora en el país también. La mejor jugadora del país. Yo la menciono a él. ¿Te sientes en algún momento, has sentido en algún momento discriminada por el hecho de estar jugando un deporte que algunos entienden que es un deporte masculino? No, para nada. Estoy jugando baloncesto desde que estoy en cuarto grado. No creo que a esta altura me pueda sentir discriminada por nada de eso. En el poco tiempo que tienes que llevarse en el país, ¿qué te ha gustado del país? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, ¿qué es lo que más me ha gustado? Todo. Pero en específico, no, porque no he comido. No soy muy comedora. Lo que como es chuchería. Pero la... Se movía el nombre. Las más... Las más... ¿Las más dos...? Sí. Ya por último, Enriqueta. Un mensaje que le puedas dar a aquellas niñas, a aquellas muchachas que tengan el deseo de practicar un deporte y que por alguna razón u otra no tienen el impulso para cumplir ese sueño en realidad. Pues les deseo que se impulsen. No solo a jugar baloncesto, a jugar cualquier deporte. Todos los deportes, pues... Todas las mujeres tienen derecho a jugar cualquier deporte. No... Ya, que jueguen, que se sientan bien, que sean felices. Si eso es lo que desean, que lo hagan. Bien, muchísimas gracias, Enriqueta, por estar con nosotros acá en Pío Deportes. Gracias a ustedes.